Hace no mucho surgió en internet un vídeo donde relatan la supuesta desaparición del sol y la llegada de criaturas extrañas que atacaban a lo que tuvieran cerca. En el vídeo se ven reportes de televisión sobre dicho evento así como las impresiones de quien graba al darse cuenta del extraño fenómeno. El sol volvió después a brillar en el horizonte como si nada hubiera pasado, pese a que hasta hace unas horas parecía que éste no volvería a aparecer. El metraje fue presentado por diferentes youtubers, algunos sólo exponían el caso mientras que otros lo trataban de desmentir. Sin embargo, ¿qué pensarías si te digo que la desaparición del sol fue real? Tal vez no la del vídeo presentado, y tal vez no de la misma manera, pero hubo una ocasión en que, para sorpresa de muchos, el día se hizo noche, y la luz del sol no iluminó la tierra, causando miedo y dejando perpleja a la gente que desconocía qué o por qué ocurría. Hoy te presento la historia de un evento conocido como el día oscuro de Nueva Inglaterra, un evento que dejó en penumbra varias ciudades. El 19 de mayo de 1780 ocurrió algo que aterró a la población de Nueva Inglaterra. Alrededor del mediodía, éste se convirtió en noche. Los animales se alteraron, las aves nocturnas cantaban, la gente se desconcertaba, y ni la luna ni las estrellas brillaban. La penumbra total inundaba la tarde. La gente, aterrada, oraba por que el sol volviera, y seguramente Dios los escuchó, pues a la mañana del 20 de mayo, el sol volvió a salir por el horizonte. Aunque las teorías son muchas, y a la fecha se sabe que el sol no desapareció como tal, sino que sólo se bloqueó la luz de éste, se desconoce la causa exacta que provocó tan extraño fenómeno. Se cree, según estudios de la Universidad de Missouri, que el fenómeno tuvo lugar a causa de grandes incendios forestales en Canadá, y aunque los científicos encontraron señales del gigantesco incendio así como algunos documentos de la época, no logra responder la pregunta de cómo el día se volvió noche, pues aunque un incendio forestal es algo que aún hoy día tiene lugar, no se logra tener en claro cómo el humo oscureció toda la zona de Nueva Inglaterra. Si bien la ciencia no acepta los relatos bíblicos como una fuente histórica o como sustento de algún evento en particular, se dio a conocer un pasaje donde el profeta Joel dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Independientemente de la causa de dicho evento, no cabe duda que quienes lo vivieron pensaron que dicha profecía bíblica se volvía realidad, por lo que es normal que el temor del fin del mundo se suscitara. En la actualidad no se ha sabido de otro evento de igual magnitud, pero de ocurrir, esperemos que no sea un preámbulo al fin de los tiempos.